Es una destina que debe 30.000 de pesos. No será tanto, pensará usted, pero lo que llama la atención es que la deuda viene desde el 2008. El mundo está consignado en el cuaderno de las leyes. Saca una reunión, se acerca el mesón, pero nuestra presencia como uno es. Me están grabando, todos los que me deben. ¿Tú me entiendes? ¿Para cobrar? Sí. Hoy te pasé dos lucas. ¿La iría a salir tú o no? No. ¿Seguro? Seguro. Bueno, si usted lo dice. La señora esta vez paga quizás porque se siente observada. Vale a partir de todo el negocio y aprovecho para interceptarla. Vamos a la paga. ¿Una? ¿Una? Sí. La chiva es vieja, que la otra semana que el próximo mes. Entonces es solo para mantener a raya la situación que nunca vuelve al día que tuvieron. Y un poco. ¿Para qué? Y despiaban en el almacén, compra pan y todo, pero no pasa. 10 lucas. Este, 10 lucas de una polla. Hace dos años acá. Y no vino al pan a mí. Como una cena. Como una cena. Como una cena. Porque no me pagaron, ¿verdad? Entonces lo hubo desactivado como tres semanas. La verdad es que tiene su genio y quiere aprovechar nuestra ayuda para recuperar algo de la plana que ya deben. Por eso, ideamos una cúpula para los responsables de las deudas que alcanzan hace años. Uy, 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 uy. Y el llamado por teléfono y al moroso que merece más dinero, fuimos a buscarlo a su casa. No creerá las excusas que fueron capaces de inventar. ¿Está enfermo? ¿Qué le pasó? Yo estoy tiempo esperando que venga y apagar, tu hueón. ¿Sí? Pero eso hace cuánto tiempo que tuviste la guay en la empresa. ¿Cuándo voy a venir a volar de a poco? Vamos a ver si venía este viernes, ¿ah? Chao. ¿Le creyó una? ¡Efermo, hueón, poca! ¿Qué suces? Un tallista, ¿no ves? ¿Qué cree usted? ¿Se está enfermo? No, por lo menos. El precio de tallista representa 372.000 comerciantes de tallistas a través de todo el país. La cifra es grave.